Tú que has tenido la rara fortuna de conocer el corazón a la luz de la luna de mi mujer Tú que supiste cogerle el tranquillo a sus abrazos Más de una vez te adivino en el brillo de sus hojajos Aunque el ensueño se vista de seda no me entusiasma Cuando en la noche una sábana enreda y es tu fantasma Cuando descubre caricias ajenas sobre mi piel Ella en lugar de cortarse las venas me es muy infiel Y aunque a mi lado fielmente regresa porque es muy buena Puede también darme alguna sorpresa Si hay luna llena Que si el amante de turno es despierto y no es un capullo Ella se instala un buen rato en su huerto Mientras la huyo Si el astrólogo preside el paisaje Nada es oe Igual que a ella le viste de caje Su desnudez Da un espectáculo resplandeciente De un simple falo Lo magnifica románticamente Ve bajo su halo Y ella lo ve cual si fuera una laja Y lo acaricia Y pues la luna es de quien la trabaja Se hace justicia Pero después viene el cuarto menguante Quieras que no Es mereciendo con ello al amante Compéntelo Entonces ella me busca por bares De cara oculta Y vuelvo a ser el primo sin ter pares Ella, ella me indulta Y eso fue todo Y se acuesta a mi lado Junto a la lumbre Al calorcillo Del fuego sagrado De la costumbre Yo que de otras no soy el marido Fíjate tú Echo de menos el tenso latido Del amor Pero ese amor pasa por avatares Bastante extraños Cuando a pesar de todos los pesares Pasan los años Y yo lo tuve Y está en mi cabeza Nunca lo olvido Y para qué voy a hablar de belleza Tú la has tenido Tú que has tenido La rara fortuna De conocer El corazón La luz de la luna De mi mujer Tú que supiste Cogerte tranquilo A sus abrazos Más de una vez Te adivino En el brillo De sus ojazos De sus ojazos Aunque le sueño Se vista de seda No me entusiasma Cuando en la noche Una sábana enreda Y es tu fantasma Tú que has tenido La rara fortuna De la Mugfum 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 Gracias por ver el video.